Con la participación de todos se construyen esquemas para mejorar la seguridad pública, donde las decisiones se toman de manera estratégica y exige un compromiso total en los mandos y elementos policiales. Así lo señaló el gobernador del estado de Baja California, Guadalupe Osuna, esto al presentar el informe de la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación del Consejo Nacional de Seguridad Pública.